Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a probar Shin Megami Tensei en Yuzu Early Access 2193 vamos a ver que tal corre el juego, les voy a enseñar un poquito mi configuración, muy básica por cierto al día de hoy Yuzu casi juego que sale juego que emula casi a la perfección pero antes de pasar a la configuración quiero decirles que por favor se suscriban, compartan el video, den like activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos, y ahora si, bueno vamos a ver la configuración, básicamente es muy sencilla gráficos, si su gráfica es compatible con Vulkan vamos a seleccionar Vulkan, si no OpenGL ya lo saben y vamos a dejar las demás opciones como las tengo en cuanto a la resolución, la pueden aumentar un poco no hay casi pérdida de rendimiento aún así creo que lo ideal sería dejarle la resolución nativa, yo tengo una GTX 1050Ti con 4 GB, tienen una gráfica similar pueden dejarle la resolución nativa, si tienen una gráfica mejor pues pueden probar con resoluciones yo no vi demasiada mejoría, ya sería cuestión de que ustedes me lo comenten aquí en los comentarios vamos a dejar el AMD FidelityFX y el FXAA activado gráficos avanzado, lo vamos a dejar tal cual lo ven aquí básicamente es una configuración muy general no hay mayor problema, el juego corre en la versión 1.0.1 y bueno, pues ahora sí vamos a lo bueno, vamos a ver el gameplay y ahorita regresamos bueno ya estamos aquí dentro del juego voy a tratar de hacer el gameplay lo más corto posible para no hacer tan pesado este video como pueden ver el juego se mantiene en los 30 FPS en algunas zonas dependiendo la escena o la cantidad de efectos de pronto baja un poquito pero nada, tiene que preocuparse se recupera luego tampoco es tan pesado para el equipo como pueden ver más o menos la gráfica en el 35% y la CPU en el 32, 30, 35% más o menos y la RAM, ya sabemos que Yuzu devora la RAM 12, más o menos casi 13 GB básicamente es lo que consume ahorita va a ir subiendo entonces, bueno, los que tengan poca RAM pues yo creo que por ahí la van a sufrir un poco el juego tiene algunos glitches aún gráficamente ahí se podía ver un poquito en la ropa del ángel se veía azul pero son muy moderados no hay ningún error gráfico que arruine la experiencia del juego y gráficamente pues es bastante normal lo que nos viene mostrando la Nintendo Switch no es nada que los va a sorprender creo que al juego le hubiera quedado mejor un aspecto cel shading tipo anime o algo así pero bueno, optaron por hacerlo en 3D voy a tratarme de ir lo más rápido que se pueda ver algún combate y que vean algunos aspectos para que vean el rendimiento general del juego pensé que iba a ser un poco de mundo abierto pero bueno, no es así básicamente tenemos que ir por rutas predefinidas bueno, aquí vamos a este puntito amarillo básicamente la gráfica en el 35% y la CPU ahorita estamos entre básicamente una media de 45% la RAM ahorita está más o menos contenida en 12 GB aunque sí ha llegado a subir a más target confirmado algunas cinemáticas así se debería de ver el juego desgraciadamente no es así pero bueno, déjenme en los comentarios qué tal ven el juego y sobre todo cuando lo prueben qué tal les corre a ustedes si la configuración que les dejé les funciona bien o cuál es la configuración que ustedes utilizan aquí básicamente ya obtuvimos un traje o una fusión y parece que le creció el pelo al personaje no sé si simplemente le creció el pelo o el cabello o es mujer pero bueno sabemos que a los japoneses les gusta hacer personajes andróginos entonces supongo que el protagonista sigue siendo hombre aún así no hay ningún problema me encantan las heroínas en los juegos pero también que estén bien definidas o definidos en este caso y parece que aquí vamos a pasar un poco a la acción veamos la normal de un RPG por turnos como siempre los primeros enemigos son los más fáciles no nos debería de tener ningún problema para derrotarlo y vamos a seguir atacando como pueden ver el rendimiento se mantiene estable ahorita no hay ningún problema 30 FPS sin problemas vamos a seguir atacando tanto los menúes como todas estas cinemáticas se ven bien sin ningún problema no tenemos ningún problema de que se vean imágenes obscuras o con glitch funciona todo casi a la perfección aquí vamos un poquito rápido ya nada más para terminar este gameplay un poquito ir del punto A al punto B vamos un poco rápido que recogiendo estas perlitas perlitas y bueno pues hasta aquí vamos a dejar este gameplay ya saben déjenme en los comentarios que tal les corre el juego a ustedes básicamente corre a día de hoy bastante bien obviamente va a ir mejorando la emulación conforme vayan saliendo nuevas versiones de Jusuu y bueno pues ya saben déjenme sus comentarios den like compartan suscríbanse sobre todo activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y pues bueno básicamente esto sería todo nos vemos en el próximo video I may be able to remember something else Gracias.